Le debo muchísimo a Santos. Ellos me ayudaron a cumplir mi sueño. Mi corazón se queda aquí, con Santos, en la laguna. Yo a donde vaya voy a ser un guerrero en donde esté. Las oportunidades que me ha dado Club Santos y toda la institución han sido algo que nunca voy a olvidar y algo que definitivamente marcaron en mi vida. Viví, ahora sí que viviendo un sueño, saliéndome de casa, que no es fácil tampoco salir de casa tan chico, pero yo siento que me ayudó muchísimo el llegar a esta institución, el saber que aquí no nada más te ayudan como futbolista, como profesional, sino también te ayudan como persona. Y bueno, con eso estoy muy agradecido. Sí, en casa Club viví muchos momentos, muchas risas con mis compañeros. Ahora sí que formé una muy bonita familia aquí en lo que es Club Santos y bueno, los recuerdos que tengo ahí se quedan guardados para mí y es algo que nunca voy a olvidar. Algo único en el club, el ganar sirviendo, todo eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo como persona, te digo, y bueno, en lo futbolístico y todo eso, con todos los profesores y todo eso fue algo que me ayudó mucho en eso. Ahora sí que estaba viviendo un sueño el hecho de estar con grandes futbolistas al lado. Cuando el profe Armada me habla que voy a ingresar al campo, fue una adrenalina, una emoción. En ese momento se me vinieron muchas cosas a la cabeza, se me vino mi familia. Siempre fue un sueño para mí debutar con Santos desde que yo llegué aquí y bueno, se me dio gracias a Dios y a la oportunidad que me dio aquí la institución. Y bueno, lo del gol y lo de todo el torneo fue algo que la verdad siempre quise vivir y sin el club Santos no seguiría logrando mis sueños. Yo le hago la promesa de dejar en alto lo que es el club, que quiero que sea alto en todo el mundo, como lo ha venido haciendo jugadores que han salido de aquí y eso es alguna promesa que yo le hago al club. Este sueño es de los dos, es del club, es mío y siempre estaré agradecido con ellos. Conocemos de lo que trata la película Gol, la historia de Santiago Muñoz, Tocayo. Ahora que te vas a Newcastle, justamente siguiendo los pasos de él, ¿sientes todo esto como un sueño? Ahora sí que de chiquito yo me acuerdo mucho que veía la película y me emocionaba, todavía me emociono cuando la veo. Es un sueño hecho realidad, no conozco allá, pero bueno, la ciudad y lo que es el equipo, es un gran equipo, es una gran institución, entonces yo creo que voy a caber muy bien ahí en el club. Que sigan trabajando, que crean en ellos, que este club te apoya, este club te empuja a tus sueños. Ahora sí que hay mucho talento y aquí que todos estos tres años vi potencial enorme aquí en Club Santos, la verdad, lo que he aprendido aquí es algo que te hace mucho más fuerte. Pues a la afición, la verdad, me los llevo en el corazón y la verdad, estoy muy agradecido con ellos. Desde el momento en el que yo subí a Primera División, ellos me apoyaron. Ahora sí que me llevo al Club Santos, está todo en mí, entonces el hecho de que yo llegue allá, va a ser como si verían a un guerrero allá, va a ser como si verían a un jugador de verde, a un jugador de Club Santos. Entonces, todos los valores, todas las cosas que me enseñaron aquí, me los llevo allá y me los voy a seguir llevando a todos lados. Yo a donde vaya, voy a ser un guerrero en donde esté y llevaré a todos siempre al Club Santos en mí.